cómo activar o desactivar el contraste dinámico en televisión samsung si quieres activar esta opción de contraste dinámico o quieres desactivarlo en este vídeo de enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas hacerlo como hago en todos los vídeos lo voy a explicar de manera rápida lo primero tenemos que pulsar este botón de aquí que aparece una casa cuando aparezca este menú aquí abajo en la parte izquierda si le damos hacia la izquierda tenemos la opción de configuración le vamos a dar al botón del centro y ahora cuando estéis aquí en la configuración estamos en imagen le damos al botón del centro para entrar en imagen ahora estamos en modo imagen tenéis que entrar en configuración para expertos vamos a bajar y le damos al botón del centro de nuevo ahora cuando estéis aquí dentro tenéis que bajar y aquí lo tenemos contraste dinámico le damos y tenemos distintas opciones de desactivarlo si lo quieres desactivar o ponerlo bajo medio o alto simplemente lo seleccionas con el botón del centro y listo vale y así sería hasta la próxima 1 y